¿Qué es lo que teníamos como historia? Lo que teníamos como historia era algo, era una historia sencilla que no bastaba con nomás contarla por medio de los personajes, teníamos que utilizar, y eso es lo bonito de lo que hacemos del cine, del séptimo arte, teníamos que utilizar todos los elementos, y siempre tienes que utilizarlos, pero en esta nos concentramos más en los sonidos por varias razones. Una de las razones es que el protagonista está en este mundo de sonidos, donde captura sonidos del ambiente y compone sus canciones por medio de los sonidos ambientales de la Ciudad de México. Obviamente la música en esta historia es fundamental. Entonces la idea fue construir y contar la historia por medio de los sonidos, de cómo de pronto estamos tan ajetreados en nuestras vidas que no escuchamos. Pero si realmente te paras en Chapultepec, vas a escuchar todos los matices de sonidos. Como ahorita decía el productor Gastón, es muy interesante, pero hasta los mismos sonidos de los autos se ecualizan con los sonidos de la naturaleza en la Ciudad de México. Entonces queríamos contar, como uno de los protagonistas es la Ciudad de México, pero no nomás queríamos que fuera protagonista en un tema visual, sino también en un tema auditivo. Soy imbécil. Perdón. No, no, no. No te levantes, de verdad. Es que llevo tres horas esperando a alguien y creo que no va a venir. ¿Estás casada? Seis años juntos y me deja plantada como en el patio del colegio. Solo voy a necesitar unos datos tuyos. Y la promesa de que no le vas a romper el corazón aquí a mi amigo. Las historias de amor comienzan con una comidita. Cuéntame tú de tu concierto de mañana. Quiero resaltar el paisaje urbano de la Ciudad de México. Él es mi santo patrono. Yo sigo esperando el momento en que pueda grabar, ¿no? Yo te produzco y podemos grabar donde sea. Daniel ha grabado su último disco en la escala de Milán y yo voy a grabar mi primero en un cuarto de baño. Se morirá de envidia. Está quedando genial. Podría grabar contigo un disco entero. Me siento como atrapada en una pesadilla de la que no pudo salir. Es más que normal que te sientas desafinada, ¿no? Quizás deberías grabar la vida un poco menos y... y vivirla un poco más. No la cagues. Nunca quieras hablar de lo que sientes. Y dejas que el amor se pase de frente a tus narices sin siquiera mover un dedo. ¡Sí! El chilista, ¿no? Sí, chilista clásica. Chilista chingona. No te enamores nunca. Duele demasiado. Prometo no hacerlo. Hablamos de que sí es una historia de romance y lo que acabamos de escuchar aquí en la conferencia de prensa, pero algo que nos dejó fue esa parte de la idealización del amor platónico. Más allá de la relación realmente entre estos dos personajes y que nos parece muy valido por eso, el final. Totalmente. Creo que le dices ahí en el clavo, ¿no? Es una historia de un amor platónico al final, ¿no? De hecho, tanto el esposo de nuestra protagonista es totalmente opuesto, Iván, de él, ¿no? O sea, eso te habla un poco también de este amor platónico. Pero también son estas historias que creo que a todo mundo le ha sucedido, tanto vivirlas de esta forma o bien platónicamente, ¿no? Que puedes ir tú sentado en el metro y de pronto puedes observar a alguien que te gusta y te haces toda una historia y de pronto se baja en la próxima estación y te rompe el corazón y nunca se enteró, ¿no? Eso es un poco lo que es esta película, ¿no? Esas ganas de querer, ¿no? Esas ganas de amar independientemente si es para ti o no es para ti, ¿no? Y creo que ambos personajes están vulnerables en ese sentido y por eso logran conectar en este día, ¿no? ¿Por qué? Porque deciden hacerlo, ¿no? Y eso es lo que tiene esta película que está padre, ¿no? Tiene muchos detalles, muchos elementos. No me ha pasado algo como lo que sucede en esta película, pero evidentemente tiene mucho de mí. A lo largo de la película está lleno de pistas y de cosas que la hacen un poco mía, más mía, ¿no? Este, casi 30... Sí, la anécdota es basada en algo que me sucedió, pero todo lo demás está más ficcionado, ¿no? Aquí la anécdota la sustraímos de Noches Blancas de Dostoyevsky, pero la llevamos a otro universo que es un universo más nacional, mexicano. Entonces, no es autobiográfica como la primera, pero sí siempre tiene algo que ver conmigo, ¿no? Porque esa es la forma en la cual yo puedo escribir. Este, algún maestro de cine me dijo, cuando no sepas por dónde empezar, empieza por ti mismo, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer todo el tiempo y ser fiel a la realidad. Dije, vamos a irnos ahora a ser fiel a la realidad, a ser lo espontáneo y que el final de la película tenga sentido por ese razonamiento, ¿no? Durante la conferencia dabas un consejo precisamente a los jóvenes o futuros cineastas. ¿Qué tan importante es la investigación a la hora de la construcción de tus personajes y del guión? Yo, como te platiqué que tú me hiciste la pregunta, lo entendí, yo ya lo sabía en teoría, pero en esta película en particular lo entendí y es lo que expresé, es fundamental, es fundamental, es la investigación, los personajes, la construcción de la historia, le tenemos que dedicar más tiempo al desarrollo, más tiempo al guión, porque, número uno, hablando más en sentido común, pues es lo más barato del proceso, eso es una de las cosas importantes. Pero además, el guión, lo que viene siendo son los planos de la casa, ¿no? Los planos del edificio. Si no está bien desde ahí, todo lo demás va a estar mal, se va a derrumbar, ¿no? Entonces, este, por eso mi consejo es ese, ¿no? Una de las cosas que hice es que por medio de una cámara digital pequeña, que puedes hacerlo con un iPhone, filmamos, grabamos, perdón, grabamos toda la película, con los personajes, este, en lugares parecidos de la locación y eso nos permitió prácticamente ensayar con video y nos vimos y entonces llegamos el lunes de filmación y teníamos como muy bien planchado y cuando tienes todo muy bien planchado es el momento de jugar, es el momento de intentar, este, nuevas cosas y estar más pendiente de cosas como el audio que cuando llegas a filmar y andas todo apurado, pues no, lo que quieres es que salgan bien las actuaciones y la foto y se les olvida el audio. Entonces, cuando llegas todo preparado, pues prácticamente le puedes dar, este, este, importancia a todos los elementos, ¿no? Entonces, sí, es fundamental el desarrollo. Sé que es lo más difícil porque es el dinero que nadie te quiere prestar. ¿Por qué? Porque es el primer dinero que entra y es el último en recuperar, ¿no? Pero ahí está la clave, ahí está la clave. Los mismos estudios americanos es donde más le invierten. Pues un saludo a los cineastas MX y ojalá que puedan acompañarlos a ver esta película el día 8 de junio. Este, díganles a sus familiares, a sus amigos, si les gusta, tuitear. Este, creo que les va a gustar. Es una película muy sincera, este, muy humana y muy espontánea y de pronto eso se agradece, ¿no? Les prometo que les va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!